Bienvenidos a Cultural Bytes, donde aprender idiomas se convierte en una aventura divertida. Prepárate para conocer un mundo lleno de cultura, juegos, música y mucho más. Les presentamos nuestros programas. Se dividen en dos categorías. Programas que se dan de manera presencial. Se realizan en Estados Unidos. Y los programas online que ayudan a extender la enseñanza del idioma a través de diferentes países. Empecemos con los programas presenciales. Saturday Camps Nuestros Saturday Camps son la manera perfecta de aprender español y jugar durante los fines de semana. Se realizan los días sábados de 9 de la mañana al mediodía, teniendo un máximo de 20 estudiantes en edades entre 5 a 8 años. Winter o Summer Camps Spanish Una aventura más larga. Nuestros Spanish Camps se realizan en la temporada de invierno o de verano. En invierno duran dos semanas y en verano seis emocionantes semanas. Se dan de lunes a jueves desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el día viernes es de juegos, en los cuales los estudiantes se divertirán aprendiendo de manera lúdica. Enrichment Español y mandarín son los idiomas que se estudian en este programa. Se enseñan diversos temas relacionados con la cultura del idioma, siendo así clases más vivenciales. Estas clases se dan durante el año escolar, usualmente dos veces por semana y con un tiempo de 60 minutos a 90 minutos cada clase. Las manualidades son uno de los pilares, ya que se usan de manera lúdica como herramienta pedagógica. Las clases online nos permiten que los estudiantes puedan acceder a las clases sin necesidad de trasladarse físicamente a un lugar específico. Esto amplía las oportunidades de aprendizaje y fomenta la diversidad cultural en el aula. En Cultural Bytes contamos con 3 programas online. One on One Son clases personalizadas con nuestros profesores nativos. Está dirigido a niños desde los 4 años hasta los 12 años. Se enseña español, francés o mandarín. Contamos con 32 temas que se enfocan en las habilidades. Speaking, listening, reading and writing. Las clases a escoger son de 30 minutos o 60 minutos. Aprender nunca ha sido tan personal y divertido. Vilacá es un campamento virtual de idiomas. Los temas presentados son para el refuerzo del idioma a través de la cultura general de cada país. Las clases son dictadas de lunes a jueves. Se dividen en dos grupos, de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. Y está principalmente dirigido a niños de origen hispano o con un nivel intermedio de español. Cuenta con un menú temático en donde podrán conocer las diferentes culturas hispanas conociendo las comidas típicas, lugares típicos, animales, festivales culturales, juegos tradicionales y manualidades. Academic English El objetivo de este programa es poder enseñar el idioma inglés a niños que viven en zonas rurales. Se basa en el aprovechamiento de la cultura como referente del aprendizaje y la aplicación de los conocimientos que se dan en el entorno social y cultural. Se brinda en horario escolar con una duración de 8 horas mensuales y está dirigido a niños desde kinder hasta quinto grado. En Cultural Bytes tenemos algo para todos, ya sea online o en persona. Estamos aquí para hacer que el aprendizaje de idiomas sea más emocionante, interactivo y divertido. Nos vemos pronto en Cultural Bytes, un lugar donde aprender idiomas es toda una aventura. Cultural Bytes, donde el mundo es tu aula y la diversión no tiene límites. Cultural Bytes 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 Cultural Bytes